¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos de aquí otra vez con ustedes, el Nari. Pues bueno señores, en esta ocasión, como lo estás viendo en el título, vamos a hacer una granja de experiencia que nos estará dando experiencia de manera insana. Y la verdad es que es muy fácil de hacer. Así que si estás listo, podemos comenzar. Te recuerdo que puedes dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para que así no te pierdas de ningún video. También pásate por mi Twitch para que podamos platicar un rato y así poder conocerte un poquito mejor. La lista de materiales te la voy a dejar abajito en la descripción. Bueno, para esta granja necesitaremos ir a LEN. Simplemente tendremos que irnos a una de las orillas de la isla, ¿vale? En este caso voy a venirme para acá. Vamos a hacer algo de la siguiente manera. Si tú presionas las teclas F3 más G, y esto simplemente para que sea un poco más fácil y más cómodo al momento de hacer esta granja, ¿vale? Ahora sí, nos venimos aquí al centro. Vamos a poner un poquito de lava de este lado. Vamos a esperar a que la lava termine de caer. Se va a tardar un poquito, pero finalmente llegará hasta la capa 1. Pues parece que la lava ya nos está moviendo, así que ahora sí, sigue poner el agua de este lado, ¿vale? Perfecto. Ya nada más sería cosa de quitar esta lava. Quitamos esta agua. Y podremos caer empezando a poner algunas escaleras, ¿vale? Nos vamos a tirar. Con mucho cuidado trata de llegar a esta parte de abajo, la más baja de todas, ¿ok? Perfecto. Probablemente si pones hojas se puedan quemar con la lava. Así que yo te recomiendo que pongas aquí de momento un bloque, ¿vale? De esa manera. Perfecto. Ya una vez estando aquí simplemente presionamos F3 y verificamos que efectivamente estamos en la capa 1, ¿vale? Ahora sí ya nada más lo que tendríamos que hacer sería empezar a poner escaleras para poder bajar y subir. Perfecto. Y ahora sí ya volvemos a presionar F3 más G para quitar los chunks. Y ahora sí nos vamos a tirar. Perfecto. Y ya una vez estando en la orilla, pues ahora simplemente nos tendremos que ir 192 bloques hacia el frente, ¿vale? Que en este caso serían 3 stacks de hojas. Y listo. Empezamos a crear el caminito. Una vez que hemos terminado de poner los 192 bloques, simplemente tendremos que volver a presionar las teclas F3 más G. Como ves, estamos cerca del borde de los chunks, así que simplemente tendremos que acercarnos lo más que podamos. Perfecto. Hasta aquí, que sería la orilla de este chunk. Y ahora lo único que vamos a hacer sería lo siguiente. Vamos a empezar a rodear todo este chunk con puras hojas de la siguiente manera, ¿vale? Vamos a empezar a hacerlas de esta manera. Vamos a rodear todo el chunk. Como ves, aquí terminamos de poner todas estas hojas alrededor de lo que sería el chunk. Ya simplemente presionamos F3 más G para quitar nuevamente los bordes. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación será en cada una de las orillas vamos a empezar a poner 4 bloques de hojas hacia el centro, ¿vale? Sería 1, 2, 3, 4. Perfecto. Todo esto lo vamos a rellenar. De este lado hacemos exactamente lo mismo. Sería 1, 2, 3, 4. Perfecto. De este lado igual. 1, 2, 3, 4. Y de este lado igual. 1, 2, 3, 4. Y bueno, ya una vez terminado tendríamos una dona más o menos de la siguiente manera. En el centro tendríamos una plataforma de 6x6. Que en este caso pues iríamos de a 3 en 3. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Así terminamos de rellenar toda esta pequeña plataforma que quedaría al final de 6x6. Y al final pondríamos algunas cuantas antorchas para que no se nos spawne ningún Enderman por aquí por el centro, ¿vale? Que pues básicamente esta va a ser la zona de spawn de los Enderman. Ahora sí, afortunadamente como nos estuvimos trayendo toda esta por la mitad de un chunk. Ya nada más sería cosa de alejarnos a partir de aquí 18 bloques hacia atrás. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 18. Perfecto, llegamos hasta 18. Aquí lo ideal sería que hiciéramos una pequeña plataforma, ¿ok? Vamos a empezar a poner unos cuantos más por acá. Perfecto. Igual aquí otros dos bloques. Ajá. Y ya podríamos ir haciendo la pequeña plataforma. No hace falta de todos modos que te concentres mucho en esta plataforma. Ya al final nos concentramos un poquito más, ¿vale? Así que pues bueno, ya una vez llegando a este bloque que sería el número 18, vamos a subir tres bloques hacia arriba. Serían 1, 2, 3. Y vamos a hacer una pequeña escalera de la siguiente manera, ¿ok? Justamente así como lo estás viendo. Ahora nos vamos a subir y vamos a empezar a poner unos cuantos bloques de hojas, ¿vale? Por aquí. Todo por alrededor. Vamos a empezar a poner hojas. Igual de este otro lado vamos a poner más hojas. Sería 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Aquí vamos a empezar a poner una plataforma de losas. Losas superiores de 2 por 3, ¿vale? Serían 1, 2 y 3. Perfecto. Vamos a poner un total de cuatro trampillas. Serían dos de este lado y dos de este lado. Las vamos a terminar abriendo. Y ahora vamos a comenzar a poner alfombras en toda esta orilla, ¿vale? Perfecto. De esa manera vamos a poner dos alfombras de la siguiente manera. Aquí también. Igual aquí dos alfombras. Igual acá dos alfombras. Y acá también, ¿ok? Perfecto. Y al final tendríamos más o menos algo de la siguiente manera. Y ahora vamos a proceder a poner al endermite, ¿vale? Vamos a poner por aquí unos cuantos bloques, ¿ok? De esta manera. Vamos a poner unas vías de la siguiente forma. Y vamos a empezar a lanzar enderpearls. Básicamente de esta manera. Hasta que salga un endermite. Ahora, importante. Si tú estás intentando hacer esto en creativo. No pongas el endermite. O si no, los endermines no lo van a perseguir. Este tiene que salir de la enderpearl, ¿vale? Ahora vamos a ponerle una etiqueta a este endermite, ¿vale? Suscríbete. Suscríbete si te está gustando mucho este video. Y vamos a poner un vagón, ¿vale? Con el cual lo vamos a atrapar. Ahora sí ya podemos ir quitando prácticamente todo esto. ¿Ok? Quitamos esto, esto, esto. Lo empujamos un poquito. ¿Vale? Vamos a quitar este. Sí. Ahí para que alcance a caer. Perfecto. Lo ponemos así de esa manera. Y ahora sí. Quitamos esta parte de aquí. Ya nos venimos de este lado. Si quieres lo podemos empujar un poquito nada más. Ahí está. Perfecto. Y listo. Ya nada más tendríamos que poner en la parte de arriba más alfombras. De la siguiente manera. Alfombra aquí, aquí y aquí. ¿Ok? De esa manera los endermines nunca podrán alcanzar a este endermite. Y listo. Esta parte ya quedó completamente lista. Ahora nos vamos a venir a la parte de aquí de abajo. Y lo que vamos a hacer a continuación será quitar estos bloques de aquí. Y vamos a poner unas tolvas, ¿vale? Estas tolvas deberíamos de ponerlas justamente de este lado. ¿Ok? Aquí, aquí. Y de este otro lado igual. Ya sabes, agachado los conectamos a este bloque de hoja. Como ves, están con la conexión de esa manera. Pues ahora sí ya podemos poner nuestros cofres. ¿Ok? De este lado pues vamos a hacer algo similar. Vamos a poner estos cofres de esta manera. Perfecto. Y en la parte de arriba ya sea que quieras poner una trampilla. O que quieras poner igualmente alfombra. ¿Vale? Perfecto. Y listo. Esta parte ya quedó. Ya nada más lo que vamos a tener que hacer aquí sería poner hojas. De esta manera. Igual acá hojas. Perfecto. Así ya los tendríamos atrapados. Y ahora lo único que deberíamos de hacer sería poner pared por aquí. Y algunas losas de piedra por acá. ¿Vale? Perfecto. Igual podemos poner más hojas por aquí. Perfecto. Así de esa manera. Y ahora sí podemos poner nuestra plataforma que te comentaba. ¿Vale? Vamos a poner por aquí unos tres bloques de más aproximadamente. ¿Ok? Tres bloques a partir de aquí. Y por encima vamos a poner esta pequeña plataforma de la siguiente manera. ¿Ok? Vamos a empezar a ponerlo así. Ahora sí que hazlo a tu gusto. Como tú creas conveniente. Lo importante es que toda esta parte de abajo la tapes. ¿Vale? Y ahora sí. En la parte de arriba para que no se vaya a tepear ningún Enderman por acá. Vamos a volver a poner pues alfombras. ¿Ok? De la siguiente manera. Ponemos las alfombras por aquí. Perfecto. Justamente de esta manera. Y vamos a poner un total de tres alfombras también. ¿Vale? Con dos alfombras es más que suficiente. Pero pues para que quede igual que estas que habíamos puesto acá. ¿Vale? Las de color rojo. ¿Ok? Y así se vea todo esto un poquito mejor. Y bueno ya al final se vería algo de la siguiente manera. Ya una vez colocadas todas las alfombras. ¿Ok? Igual puedes poner todas las alfombras del mismo color. No hace falta que le cambies. Y ahora sí. Ya aquí no hay manera de que un Enderman se tepiee y quede por aquí. ¿Vale? Ya que pues como está muy alto no alcanza a caber por aquí. ¿Vale? Así que de esta manera pues tú estarás siempre protegido. Y ya nada más para poder matar a estos Endermans. Yo te recomendaría tener una espada más o menos como la siguiente. Que tenga filo 5, barrido 3 y rompibilidad. Y ya de paso reparación. Pero bueno. Ya ahorita ya nada más sería cosa de poner a trabajar esta granja. E inmediatamente vas a ver cómo funciona. ¿Vale? Nos venimos de este lado. Ok. Perfecto. Por aquí. Vamos a ver. Está un poco lejos. Vamos a poner ahorita de momento unos cuantos bloques así de hojas. Para poder llegar hasta acá. Llegamos a este otro lado. Quitamos las antorchas. Bueno antes de quitar las antorchas se me olvidaba un pequeño detalle. Aquí en las orillas vamos a poner paredes de la siguiente manera. Esto simplemente va a ser para evitar que los Endermans se caigan. Ya una vez puestas pues ya ahora sí ya podemos empezar a quitar las antorchas. ¿Vale? Y listo. Ya quitamos las antorchas. Ahora sí ya nos podemos ir regresando. ¿Vale? Perfecto. Nos regresamos. Quitamos todas estas hojas. Perfecto. Y ahora sí nos ponemos en posición. Muy bien amigos. Pues me voy a matar porque ya tenía experiencia. Tengo 53 niveles de experiencia. Me mato. Y ahora sí vean toda la experiencia que podemos conseguir en tan solo medio minuto. ¿Vale? No va a ser más de medio minuto. Bueno pues ahora sí ya me maté. Tengo 4 niveles. Tampoco es mucho. Vamos a quedarnos aquí durante 30 segundos. Y vamos a ver cuánta experiencia podemos conseguir. Perfecto. Pues para tan solo 30 segundos vamos a ver cuánta fue la experiencia que pudimos conseguir. ¿Vale? Perfecto. 30 segundos señores. 30 segundos. Así de fácil. Así de sencillo. Bueno pues básicamente fueron como 30 niveles en 30 segundos. Claro que yo empecé en el nivel 4. Así que deberían de ser unos 28 niveles. Más o menos. Pero bueno. Este. Si por ahí de repente se te sale alguno que otro. Pues simplemente vienes y lo matas. Ahora también una cosa. Y es que si de repente se te llenan tus cofres. Ya tienes muchísimas enderpearl. Por ejemplo. Aquí en este caso. Pues ya simplemente podrías romper el cofre. Y pones otro. Y así y así y así. ¿Vale? Esto te lo recomiendo mucho. Ya que si se te empiezan a juntar enderpearls. Experiencia y todo por ahí. Pues el juego se te va a empezar a laguear. ¿Vale? Pero bueno amigos. Una granja muy fácil de hacer. Muy simple. Muy sencilla. Y que la verdad. Te da demasiada. Demasiada experiencia. Y que la puedes hacer. Apenas termines de matar al dragón. Inmediatamente te la vintes. Y ánimo ¿no? La verdad. Para nada complicada. Así que pues bueno amigos. Si les gustó esta granja. Dejen su poderosísimo like. Eso me ayudaría muchísimo. Ya sabes. Suscríbete y activa la campanita. Para que te puedan llegar las notificaciones. Cada vez que yo subo un nuevo video. Ahora sí. Sin más. Yo me despido. Fiellaro. Y nos veremos. Hasta el próximo video. Adiós. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!